Yo, yo te seguiré y haré yo tu voluntad Yo, yo te seguiré y sé que tú me guiarás Y tú, tú que en mí estás, serás quien me guiará Y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás Y tú, tú que en mí estás, serás quien me guiará Y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás El reino de los cielos cada día más fuerte estará Pero tu palabra te hace que los valientes lo arrebatarás Y tú, tú que en mí estás, serás quien me guiará Y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás